Y en otros temas, mucha atención, quedó sin efecto la resolución emitida en noviembre del año pasado sobre el cobro de intereses en las tarjetas de crédito. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Comunicación a través de una notificación. No entrará en vigencia el sistema de cobros de intereses en las tarjetas de crédito que debía aplicarse este 2019 por la resolución 471 emitida en noviembre del 2018. A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicó que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera sesionó la noche del miércoles 6 de febrero para analizar la resolución que determina el cálculo de intereses durante el periodo de gracia para pagos de tarjeta de crédito. Por ello, el superintendente de bancos, Juan Carlos Novoa, a través de un oficio recomendó que se deje sin efecto la resolución 471. Además, el delegado del presidente de la República ante la Junta, Marcos López Narváez, señaló que con esta decisión, el cálculo de los intereses para el periodo de gracia en el pago de la tarjeta de crédito se realizará en los mismos términos que se efectuaba antes de la resolución. Estefanía Prexel, RTU, el canal de las noticias. ¡Gracias!